Buenos días, les cuento rapidito que me dieron las 4 de la mañana y no podía dormir jamás se tomen el té a esa hora, yo creo que tiene muchísima cafeína o fue el azúcar o fue tanta leche, no sé qué pasó pero a esa hora me puse a contestar algunos de sus mensajes y toda la noche, bueno desde que estaba despierta empezó a llueve y llueve un tronadero, un airesazo y pues así toda la mañana yo creo que también porque está súper mojado y mis bebés no querían ir al baño apenas ahorita que se calmó lo saqué un ratito porque pues tienen que ser de la pipi terminé bien cansada de ayer, mi espalda, mi cintura es lo que más me duele pero yo creo que ahora le continúo en la nochecita con la oficina de mi esposo y pues sigo a la espera de cualquier llamada, no saben todavía nada, mi mami no sabe nada y pues sí, me voy a ir a hacer el video del maquillaje y ahorita no voy a ir a hacer mi video y he de decirles que ya es como la tercera o cuarta vez que grabo el video de cómo conocí a mi esposo y por alguna razón no me gusta cómo me quedan o no dije completamente todo y no lo subo espero que ahora no haya sido el caso porque quiero pues que me conozcan un poquito más de lo que pasamos y todo lo que le batallamos porque no fue así como que muy bonito al principio una de ustedes me dijo sobre también el libro de la magia del orden y entre ellos, y yo lo quiero hacer, no es porque me estén criticando o eso pero yo sí lo quiero hacer es como cuidar un poquito más lo que gasto con esto no estoy diciendo que ya voy a parar de comprar pero sí quiero como cuidar lo que compro no nada más por comprar pero sino lo que de verdad me vaya a servir eso es lo que quiero decir, lo que nada más me vaya a servir claro, esta en el maquillaje voy a tener que seguir comprando pero por ejemplo zapatos, blusas que sé que a veces sí me mancho y ni siquiera me los pongo eso es lo que quiero cambiar también de mí porque no sé, o sea, no está bien tampoco que haga cabello para ver si me alcanzaban los dos chonguitos que me gustan mucho porque en tiempo de calor no me gusta traer como que mucho alboroto aunque este pelo sí me está gustando porque no está como que muy pesado y te entra de todos modos el airecito pero sí se alcanzaron a hacer no los hice como debería, nada más le calé ahí y antes de que se me olvide y si les gusta este collarcito es de Bobo Bar y está divino, está chulísimo no se vayan a echar perfume porque ya cometí el error con el otro que les gusta mucho de echarse perfume y siento que los como que los, no los pone blancos pero como que les quita tantito brillo y no se ven ya tan chulos así que este es de Bobo Bar y está divino porque tiene como que tres caiditas y se ve chulísimo ya no me pude, ya no me voy a poder hacer mis taquitos de pollo porque tenía que descongelar dos piezas como puse en una bolsita dos piezas no me voy a alcanzar a comer si es que mañana me hablan y me voy se van a echar a perder así que me voy a hacer un atún con mucho cebolla mucho chile, mucho cilantro y me voy a comer unas dos tortillitas ya es súper tarde, ya van a ser las 5 de la tarde le adelanté un poquito en la oficina de mi esposo y me puse a editar un video y ya lo estoy subiendo así que ahí la llevo y ya nada más queda 5 semanas de estar aquí y ya se acaba todo esto y comenzamos una vida nueva y estoy muy 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 emocionada y ya no les comenté si, o no me acuerdo que conocí a una de ustedes cuando vino por el mueble si les dije, por el mueble rosa que no le ocupó en el carro Liliet, así que estaba bien emocionada de conocerte es bonito conocer sus caras saber quiénes son los que están detrás de la cámara ok, tengo unas cosas que hacer ahí adentro del closet a recoger unas cosas que quiero sacar bueno, que quiero sacar para poderlas llevar al garaje también y pues sí, me voy a comer unos poquitos de pistachos porque son mis preferidos y tengo que ir por otra bolsa, ya se terminó esta casa pero esta es grasa buena esto es lo que me aviento todos los días un puñito así para mi grasa buena y abajo ¿te duele la pancita Oliver? dicen que cuando comen pasto les duele la panza ok, vamos a poner esta amarillita ok no está muy bonita esta pero ahí la voy a dejar y voy a poner esta rosita la voy a dejar aquí y cuál otra no están muy bonitas que digamos pero voy a arrancar esta ok, ya quedó mi florero los voy a poner no sé si en la cocina o en mi cuarto vente princesa o los pongo aquí o los pongo aquí mejor lo voy a poner aquí y ahorita voy a prender mis velas ok y ya quedó lista mi comida no Oliver ya quedó lista mi comida esto es tantitas galletas nada más son como 5 y se ve mucho a pesar de que le puse nada más un atún pero le puse apio, pepino jitomate no, no sí jitomate, cebolla cilantro y aguacate y tantito aguacate me lo voy a tomar con mi agüita así que déjenme devorar esto porque tengo mucha, mucha buenos días ¿cómo amanecieron? les cuento que yo bendito Dios me siento muchísimo mejor me siento más Kenia me siento diferente no quiero decir que con esto no me duela me sigue doliendo y siempre te va a doler o sea yo creo que algo así no lo puedes así superar como que de la noche a la mañana pero sé que las oraciones de mucha gente me están ayudando a sentirme mejor y sobre todo aceptar que hay cosas que uno no tiene control control en ellas y siempre ese tipo de situaciones así no conozcas a la persona así la conozcas así sea super super lejana o desconocida una cosa así te impacta la vida te cambia la vida y te duele pero pues sí gracias a todas sus oraciones gracias a cada una de ustedes ya como que no sé hasta mi semblante siento que se me ve diferente y me siento diferente les cuento rapidito que pensaba ahí por el pompón de mi amiga pero me habló que ya le compré otra cosita y mejor para mí porque sinceramente a pesar de que me siento bien no tengo ganas de ir a las tiendas no me siento a gusto pero llegando voy a tener que ir a la tienda de Shop Me Say porque necesito las pestañas que perdí no sé dónde las dejé las bonitas esas que se ven bien naturales porque voy a estar haciendo el video de pestañas va a ser un video dificilísimo porque me voy a estar probando pestaña por pestaña porque si no no es el chiste que nada se las enseñe ahí y no vean cómo se ve el ojo y ya ya me lo imagino pero pues lo voy a hacer así y tengo que ir por por algunas voy a comprar otras a ver si también me gustan porque ay un dólar un dólar sinceramente yo siento que no necesitamos pestañas más caras que que esas hermosuras aunque no sé si tengan pestañas como para salir en la noche o más verte más acá no sé no las he visto pero por lo pronto o sea para el uso diario para el diario esas están divinas ni para qué buscarle por otro lado porque ahí están me voy a hacer un jugo de betabel naranja ginger y zanahoria que suena delicioso todo eso a mí me me fascina aunque tengo que comprarme una de esas que hace el jugo que es especial para el jugo porque no tengo así que lo voy a hacer en la licuadora y a ver qué tal me va pero sí iba a ir por mis tacos pero tengo que esperar dos paquetes y tengo que firmar por ellos así que no me puedo mover uno creo que es una sorpresa y el otro es creo la ropa que encargué de Shein y espero que me guste y me quede que que tengo que firmar también por ella uno viene DHL y el otro USPS pero pues sí eso es el plan me trajeron hace ratito más cajas me trajeron papel para envolver y yo creo que la cocina ahora me la aviento todita el fin de semana mi esposo va a venir y van a cambiar las lámparas porque es un conocido un conocido de un amigo que le va a venir a cambiar las lámparas y yo primeramente Dios voy a hacer mejor me callo tengo planeado hacer otras cosas pero pues sí ese es el plan que tengo pero nuevamente gracias por todas sus cositas hermosas sus palabras bonitas sus oraciones sus todo 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 así que vamos a hacernos el juguito ay no puedo levantar me puse a hacer sentadillas ayer y las patas y las patrullas y la colulla me duelen bien ok y por fin quedó mi jugo me costó colarlo yo creo que voy a tener que comprar uno de esos extractores creo que así les dicen para poder hacerlo así que me lo voy a tomar sabe delicioso le puse un poquito de agua porque estaba súper espeso yo creo que tenía que ponerle más jugo de naranja pero con agua sabe rico es fácil de tomar y no necesitan lipstick les iba a contar una idea que se me vino a la cabeza y ya saben mis ideas hay alguna gente que me pide que haga videos de las bolsas y comparaciones y cositas así de bolsitas que al igual que a mí a ellas también les gusta pero también sé que hay mucha gente que no les gusta y yo no puedo forzarlas como les digo no puedo forzarlas a ver eso pero no quiero nada más o sea invadir mi espacio como los videos que yo hago de belleza o de cositas con ese tipo de cosas así que voy a abrir otro canal y nada más para las personas que estén interesadas en ese tema se suscriban y lo vean y las personitas que no o sea nada va a interferir con mis otros dos canales es como un canal extra para las que les llamen la atención así que es lo que voy a hacer lo voy a abrir ahorita y no voy a estar subiendo así como que videos muy seguido pero yo me he dado cuenta que casi en el habla hispana no hay de ese tipo de videos o sea hay uno que otro y y no o sea hay gente que le gusta verlos tanto como a mí así que es lo que pienso hacer y repito nada más para la gente que que esté interesada ese va a ser arena de otro costal y pues sí lo voy a abrir de una vez para que les diga el nombre de que cómo se va a llamar y por si estás interesada pues te suscriban y que creen que no tuve ni que firmar por el paquete de DHL ahí en el texto decía que iba a ser hasta el final del día y que tenía que firmar nada más lo aventaron ahí en el porche y pues voy a ver si me gustan las prendas espero que sí porque si no que frío les voy a enseñar cómo vienen empaquetaditas si se ve que vienen bien empaquetadas encargué esta blusa vean esta esta blusa esta blusa vean esta otra blusa encargué estas brochitas porque tenía que creo que si encargaba estas ya el shipping era gratis así que encargué estas brochas encargué esta otra blusa esta otra blusa esta blusa que no sé ni cuál sea o viene con un corazoncito esta hermosura que me gustó muchísimo tenemos esta otra y esta otra así que esperen ese video lo voy a hacer muy muy pronto saben que estaba pensando mejor no las voy a destapar y lo vamos a hacer juntas para ver mi reacción para que no sepa yo lo que lo que me está esperando creo que sería mejor y pues si me voy a esperar y va a ser difícil no lo voy a hacer ahorita sino que que regrese de de allá de Houston pero se ven muy bonitas toqué nada más una prenda y se siente de muy buena calidad estaba leyendo que muchas veces cuando ellos te mandan la ropa te la mandan de mejor calidad porque saben que vas a hacer como que un video para que hables mejor o sea porque la calidad es buena pero la que ya mandan regularmente a la gente que no que no sale tan buena no la escuché de esta tienda de Shein pero de una de Zaffle Zaffle o como se pronuncie pero esta que yo toqué se siente de una calidad increíble y lo mejor porque encargué pura blusa barata o sea no encargué nada pasando de creo que 13 dólares no encargué nada de 13 sí creo que sí bueno ahí tengo la lista y les voy a dejar los precios también pero me voy a aguantar un poco de Voy a enseñar que volví todo lo de ahí Esos vasos yo creo que ya la mayoría los voy a A poner en mi garaje Vean todo esto Ay Dios mío, siento que nunca voy a acabar Y ni siquiera he empezado por este lado Ni todo eso, ni todo lo de abajo Cuando era chiquito, de aquí se abre Viene con todo y popote Pero es una curiosidad No sé si se alcance a ver bien Está chuli, oh está al revés Está chulísimo Cuento rapidito que estos platitos No sé si los alcancen a ver Están súper bonitos y son de corazoncito Vienen varios tamaños Y vienen como que con brillitos Los compré en la ropa usada Y me costaron todos como por 3 dólares Y vean qué hermosura Y viene otro grande Todos por 3 dólares Aquí los voy a empacar Y así también La cosa rara que a mi esposo le gusta Y esto es una azucarera Así que nada más agarras la azucar Y ching Ching Y esto creo que es para la crema Lo agarras y ching Parecen platillos voladores A mi en la persona no me gustan Pero es el estilo de mi esposo Y pues lo voy a envolver Les cuento que ya estoy bien cansada Eso de estarte levantando Y doblando y levantando La cintura ya me está doliendo Ya llevo como unas 4 horas De verdad empacando Ya terminé con el mueble de ahí arriba Terminé con este mueble Terminé con este Y le estoy dando a esto Vean nada más como tengo todavía Estoy descongelando una carnita molida Para hacerme unos taquitos al ratito Pero que se cree Oh me puse el tratamiento ese Que te aclara un poquito Que no se te haga amarillo el pelo Pero que creen Que acaba de llegar el correo Y ya llegó mi primer regalito Bueno no mi primer Mi único regalito Y vean viene en esta caja Estoy más que sorprendida Así que ya quiero Ya quiero abrirla Y quiero ver que es No lo voy a poner en este canal Porque sé que hay mucha gente Que no lo disfruta Que no le gusta Y hay que ser justos Yo creo que hay que ser justos Así que lo voy a poner En mi nuevo canal Y ahí nada más me voy a dedicar A hacer videos de ese tipo Para que las personas Que de verdad lo disfruten Lo vean Y las que no O sea no hay problema Yo sigo con mi este canal Y yo sigo con el otro canal Y para Todos tenemos diferentes gustos Y pues sí Voy a ver que es Y pues voy a seguir burreando Y miren que delicia Me voy a chupar el huesito Porque eso es lo que más me gusta Y ya se me está haciendo A la boca Estoy aquí en De chismosa Bueno me iba a meter Apenas de chismosa Y ya casi está listo Mi video Para mañana Creo que lo voy a subir Mañana Dejen ver si Si se sube O si no se sube Estoy abriendo iMovie Pero no se abre Y ya casi está listo Y son de mis favoritos Pero esos me chocan Porque son mucho Mucho de trabajo Pero tengo muchos favoritos Divinos Ok me voy a comer Mi Mi manquito Y ya saben como está Vean mi cara de cansancio Ok y esto es lo que me voy a comer Le puse otro poquito de chile De polvo Una tortilla Y me voy a tomar Este traguito Que es tan delicioso Ya se subió mi video Bueno a la computadora Y ahora lo voy a poner En youtube Así que ahora si Provechito Hermosuras Y me terminé toditito Nada más me comí una tortilla Me quería calentar otra Pero me dio hueva Levantarme Estoy bien cansada A lo mejor ustedes Pensarán que no es Así como que muy Bueno las personas Que se han cambiado De casa Últimamente Porque a veces se olvida Que difícil es A mi se me había olvidado Sabrán de lo que hablo Termina uno Agotada Fastidiada Y todavía me falta Muchísimo Muchísimo Pero a las 10 Yo le acabo Ya son las 8 de la noche Pero me voy a meter A bañar primero Porque me dejé El enjuague Y necesito bañarme Rapidito No vaya a ser No creo que me lo Que me lo dañe Pero de todos modos Así se me seca Solito el cabello Y mañana me voy a aventar El video de las pinzas Que me mandaron Y vamos a probar Si son buenas Dicen que son Pero si buenas Buenas Que te dejan Bien lacio El cabello Y que no te lo maltrata Así que vamos a probar Esas Ya hice mi canal No lo he puesto bonito No le he puesto Ni siquiera una foto Pero se va a llamar Kenya's Love Así que por si quieren Suscribirse Para las personitas Que nada más les guste Ese tipo de videos Bienvenidas Porque ya en el otro En el otro canal Nada más lo voy a relacionar Con de belleza No voy a revolver las cosas Entiendo que hay personas Que de verdad no les gusta Y pues no quiero quitar Mis videos Para poner estos Así que mejor Otro canal Dedicado a puras bolsitas A ver que le cabe Que es lo que traigo Y cositas así Así que si se quieren Ir a suscribir Son bienvenidas Y se llama Bueno aquí lo voy a dejar No se me ocurrió Otro nombre Se lo puedo cambiar Les gusta ese O se los cambio Ustedes me dejan saber O denme opiniones De otros nombres Y pues si No me han hablado todavía Para ver que está pasando Y ya no quiero hablar Ahora ya les estuve fastidiando Ya mejor Cuando ellos estén listos Pues que me digan De todos modos O sea son cuatro horas De aquí a allá Pero pues si Me voy a meter a bañar De volada Y vamos a ver Si me dejó Más blanquito El cabello Se siente medio Tieso Así que me voy a bañar De una vez Vamos a baño ¿Quién quiere ir al baño? ¿Oliver? ¿Quién quiere ir al baño? Vamos a bañito Siéntate Y aquí está muy oscuro Dejen prender la lucecita Dejen agarrar mis calzones O voy a echar una lavadora De una vez Vean ya son las 8 Ya son las 8.11 No quiero que vean mis calzones Yo ya estoy sin nada Pero vean Que feo me quedó Y no sé Que me picó Aquí No sé si alcances A ver Me da miedo Enseñar Más de lo que veo Pero se ve súper rojo Ahí Fue mucho el chile O la irritación Voy a poner El maquillaje Que tengo Allá arriba Que voy a llevar A mi garaje Para ver Cómo se ve No es mucho Pero Pus Pus algo Dejen prender la luz Y no me voy a caer Vamos para arriba Oliver está afuera Fue a hacer de la pipi Por eso no hay nadie Que me siga Y me creerán o no Lo extraño Cuando no me sigue Vamos a ver No puedo prender la luz Y está aquí En este cuartito No me cupo Mejor lo voy a dejar ahí Nada más llené Esta Esta poquita Y este también se va Pero no creo que nadie Lo quiera Porque es para un iPhone Este es el que yo hice Esta se rompió Pero de todos modos La voy a llevar Ya todo esto Está desinfectado Entonces lo voy a llevar Y esto Así que Ahí está Lo que voy a Esto es lo que Les voy a hacer Un review De estas cositas Y esto es lo que Me ha gustado Y ya se terminó Ok Y por fin Me enteré Y me enteré Que me voy El miércoles Yo creo Me voy como a las 12 Una Llego allá Con mi mamá Nos vamos A donde nos tenemos Que ir Y el jueves Yo creo El mismo jueves O viernes En la mañana Me regreso Tengo que hablar Con mi esposo Para saber Porque él se va a venir El viernes Así que Voy a preguntarle Si quiere que Lo espere O si me regreso De todos modos No tiene caso Que yo lo espere Pues nos venimos En carros diferentes Pero si Ese es el día Que me voy a ir ¡Suscríbete! Me di un santo Trancasote Ahorita Que hasta quería gritar Pero como estoy Grabando No grité Vean Ya se me espitaron Todas las uñas Pero señor Trancasote Y les cuento Que el glamour No existió El día de ahora De verdad Que ya estoy cansada Ya voy a dejar Las cosas Así como quiera Mañana no me voy a ir Puedo continuar Aunque me voy a hacer Dos videos Que va a ser el de ¿Qué? ¿Cuál iba a ser? ¿Qué me urgía? Oh El de la plancha Voy a alacerme mi cabello A ver si me quedan Y el de los outfits No outfits El de la ropita Que encargué de Shein Y a lo mejor Me animo a hacer Uno de las bolsas Para mi nuevo canal Así que si están interesadas Vayan y suscríbanse Ahí les voy a dejar El nombre de él Y ya Así como esté la cocina Nunca había dejado Con tiradero Pero de verdad Ya no puedo Ya la lengua La traigo afuera Aparte De que me estuve Pegue Y pegue O sea Ahorita En todos lados Toditos Y ya saben que Duele muchísimo Este se me quedó Bien hinchado Vean como quedó Y ya lo de la boca Se me quitó Quien sabe que era Aunque aquí tengo Algo que me duele Pero bueno Ya me voy a ir a descansar Voy a ir a subir este video Voy a poner algunos links Del video Que voy a subir mañana O al ratito Y pues si Yo creo que Me voy a terminar Acostando como hasta las Una Una y media Vean la hora que es Para que vean que no les miento Nueve cincuenta y cuatro Bueno Nueve cincuenta y tres Pero pues si Nos vemos para mañana Si Diosito me lo permite Les mando muchos besitos Muchos abrazos Y no se olviden de Nuestro Y no se olviden de Y es que no se olviden No se olviden de